Si eres autor de un libro y quieres convertirlo en formato audiolibro, o por el contrario, si eres un voiceover, actor, locutor, y te interesa incursionar y ofrecer tu voz para la grabación de libros y convertirlos en audiolibros, pues este video es para ti. Y sé que muchos me han escrito preguntándome sobre esa plataforma que permite conectar a los autores de libros con los narradores y locutores para grabar audiolibros. Así que, sin más preámbulo, comencemos. ACX es un sitio web desarrollado por Amazon que se encarga de la producción de audiolibros, los cuales se distribuyen en su misma plataforma, así como también a través de audible.com, iTunes y socios globales, lo que genera un marketplace bastante amplio y eficaz. ACX para autores Si eres autor, ACX te brinda la oportunidad a través de la plataforma de conectar con los actores o narradores de audiolibros para que empiecen a hacer el proceso de grabación del mismo. Y posteriormente, la misma plataforma, ACX, te permite hacer que ellos hagan la distribución del audiolibro en diferentes plataformas. Para realizar todo esto, el autor debe confirmar que posee los derechos de audio para su libro. Después debe crearse un perfil y hacer una publicación de la obra, especificando detalles para iniciar la búsqueda de narradores. Luego, ACX le hace firmar un contrato al autor. Este contrato puede ser de exclusividad para ACX, es decir, para Amazon y Audible, o un contrato que no sea exclusivo, es decir, que el autor va a tener la posibilidad de además comercializar su audiolibro en otras plataformas. ACX para locutores o actores de voz Para darte a conocer como narrador de audiolibros dentro de la plataforma de ACX, lo primero que debes hacer es crear una cuenta en la plataforma. Posteriormente, cuando ya tengas tu registro, tu cuenta, puedes comenzar a hacer una búsqueda de cuáles libros pues encajan contigo y puedes empezar a audicionar para grabar. En dicha búsqueda tienes que definir los filtros según los que desees realizar, es decir, el género literario, la edad, idioma, el acento, el tipo de voz, entre otros, para determinar el tipo de libro que puedes grabar. Luego debes elegir qué modalidad de pago prefieres. Una de las opciones es el pago por hora de audiolibro grabada y entregada, o la otra modalidad es a través de regalías, es decir, compartes las regalías de la venta del audiolibro con el autor, un porcentaje para él y un porcentaje para ti. Una vez que establezcas qué forma de pago prefieres, pues ya puedes comenzar a hacer la búsqueda de qué libros encajan con tu perfil para que puedas comenzar a participar en las audiciones. Puedes seleccionar el libro y luego hacer clic en la pestaña de Audición. Allí se encuentra el documento a descargar que el autor eligió para la prueba de audición. Después de grabarlo, editarlo y exportarlo en formato MP3, solamente lo envías al autor y esperas su respuesta. Actualmente, ACX tiene disponibilidad solo para residentes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda, que tengan dirección postal, número de identificación tributaria válido, TIN, y cuentas bancarias en alguno de dichos países. Sin embargo, si eres de otro país, existen opciones para que puedas trabajar con ACX y tener audiolibros en Audible. Por ejemplo, a través de agencias de voces como Fanaway Voices o Autor Republic, estas plataformas te permiten justamente, de manera externa, conectar con ACX. También existen múltiples bancos de voces donde productoras que trabajan directamente en ACX pues buscan a los talentos. Como puedes darte cuenta, ACX es una plataforma muy útil que te va a permitir expandir tu profesión. Ya seas el autor de un libro, ya seas un locutor que quieres convertirte en narrador de audiolibros, ya seas productor de audiolibros, ya seas ingeniero de sonido y tengas un estudio pues ACX es una plataforma que te va a permitir crecer profesionalmente y es muy interesante. Si te quedó alguna duda o quieres conocer más acerca de esta plataforma pues escríbeme tus inquietudes en los comentarios que con mucho gusto te estaré respondiendo e incluso si es de tu interés podemos hacer una segunda parte explicando aún más cosas de la plataforma. Y ya sabes que si te gustó este video pues regálame un like si crees que le puede ser de utilidad a otras personas pues compártelo y si quieres seguir viendo y recibiendo contenido como este suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los futuros videos que vamos a estar creando especialmente para ti así que suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!